Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Antes que nada reciban un cordial saludo de Miguel. Saben perfectamente que él se encuentra arraigado, bueno, que está en el penal. Pero si lo vieran, qué ímpetu tiene, qué gallardía tiene de poder salir y estar con ustedes en esta lucha. A continuación les daré algunas palabras que él me ha recomendado que yo se las exprese. Un día como hoy, 21 de octubre del 2010, Miguel Márquez Ríos, prosecretario de divisiones, ahora preso político, fue aprendido sin más ni menos por más de 200 efectivos en la caseta de Texmenucan, Puebla, entre Policía Federal, Policía Federal de Caminos, la Migra, Soldados y la Marina, siendo todo esto un montaje del espurio del gobierno federal. Pues lo detuvieron sin una orden de aprehensión, por los delitos de privación ilegal de la libertad, contra el consumo y la riqueza nacional, daños a propiedad ajena y a las vías de comunicación. Si esto se les hace a un obrero o a muchos obreros por luchar, por respetar su fuente de trabajo, por ganarse un poquito de aquello que le ha costado, ¿qué se espera el pueblo en general? La forma en que fue detenido, tratándolo como un delincuente, cuando los delincuentes fueron ellos al sacarlos arteramente de sus instalaciones esa noche y con pitola en mano. Lo que para el gobierno es la forma artera y sucia de gobernar. ¿Cuánto habrá más de esto? Anarquía, desigualdad e injusticia en el corazón de este mexicano. Permítanme ser la portadora de sus palabras, de mi esposo. Desde el penal, así lo expresa él, encerrarán el cuerpo, pero no el pensamiento, ni los ideales. Si no morir en la huelga de hambre, menos moriré en un encierro injustamente. Compañeros, desde aquí, desde el Cerezo de San Miguel en Puebla, me he mantenido firme y sigo en pie. Esta, por lograrse la victoria, vamos a unirnos y recuperar nuestros derechos como trabajadores que nos corresponden. No desistamos, lograremos el apoyo, pero siempre la unidad y fortaleza de todos ustedes. De antemano, agradezco su apoyo y solidaridad para mi familia, para conmigo, al compañero Martín Esparza, al Comité Central, a mi familia, a mis padres, compañeros jubilados, activos, al pueblo en general y a todas las organizaciones que se han juntado en esta lucha. Por la dignidad del trabajador electricista, por la unidad de un pueblo combatiente, hasta la victoria. Yo simplemente quiero agradecerles y darles muchas gracias y seguiremos en esta lucha. Todos tenemos que formar una fila, adelante. Martín está sacando la casa, junto con todos nosotros. No desistamos, compañeros, la victoria está cerca. Hasta la victoria. Gracias.